Esta cámara es un tomate que hace el cárcel y separarse. Está bien. Ahí está. Este animalito es el representante más pequeño de la familia de los quirquinchos o de los tatús, como los conocemos. Mide aproximadamente 15 centímetros. Como lo mencioné, es una especie muy, muy rara, comúnmente conocida como pichiciego por sus características de ser un animalito que aparentemente no ve. Pero en realidad es un animal que tiene una vida subterránea y por eso tiene muy poco desarrollado, por lo menos en apariencia, los ojos. Siendo responsables con el trabajo para la conservación de la fauna, se optó por esta reinserción a un hábitat como el que ven. Es una pampa, unos pastizales con dunas de arena, que son los hábitats o el hábitat que este animalito se tiene registrado, prefiere en vida silvestre.